Alejandro del Rey, el hombre del momento ahora mismo, el 58, el hombre récord, lo primero enhorabuena por ese 58, aunque luego no cayó la victoria, pero bueno, has hecho historia, eso que ya te lo ha dicho mucha gente, pero bueno, que se sienta al haber hecho historia en el golf. Sí, muchas gracias, la verdad que es algo especial, yo creo que no ha terminado de calar, por así decirlo, porque al final para mí, bueno, terminó la vuelta y no sabía ni dónde estaba, la verdad, y ahora fue un poco de, sabes que has hecho un vueltón, pero igual que hace mucha gente muchos vueltones, pero bueno, un 58 es algo un poco especial que necesito que cale todavía. O sea, no eras consciente de que habías hecho, o sea, 58, cuando lo pusiste en la vuelta al firmar, ahí que hiciste de, oye, vale, esto es 58. Sí, no, la verdad que cuando la firmo, o sea, yo creo que, pero es que en mi partido nadie se enteró, yo creo, porque el de mi partido me dice cuando acabamos que clave ha sido el par del hoyo 8, que, pues claro, acababa por el 9, y que clave ha sido el par del hoyo 8 para hacer 59, que ha sido el 59 más fácil que ha visto en su vida, y le digo, no, no, es que no ha sido 58. Es que no ha sido 59. Es que no ha sido 59, o sea, no sabíamos ninguno ya, ni cuántas iban. Bueno, estamos en el Acciona Open, que bueno, has venido a ver a dos compañeros de universidad, como son John Ram y David Puch, no ha llegado la invitación al final, pero bueno, te tienes que centrar en el Challenge, que es el objetivo de este año, ya no nos lo decías. ¿Cómo lo ves de cara a los torneos finales y a meterte en la gran final? Sí, la verdad que buen momento ahora para estar jugando bien, estoy contento de poder dar el apretón final hace dos semanas, estaba, no sé, con una confusión un poco general de a ver qué me quedaba por jugar, me quedaba un torneo solo y si no pasaba corte en Portugal lo más normal es que no entrase a los de Empordá, y entonces ha sido como un cambio radical de plantear la temporada, de tengo que jugar bien Portugal para poder seguir jugando, ahora tengo que jugar bien para ver si consigo meterme en la final, y así progresivamente. Al final es lo que pasa cuando a finales de temporada que van a hacer clic, claro, y van cambiando las cosas, cambian muy rápido, y nada, ahora un último empujón a ver si podemos meternos en la final y hacer algo allí importante. Y para terminar, no sé si lo has oído, pero en la rueda de prensa previa al torneo, a este Open de España, John Ram le han preguntado por tu 58, y ha dicho de primeras que no se lo creía cuando lo vio, que le pareció alucinante, y que dice que no es hacer una buena vuelta, que es hacer historia, y luego además ha dicho que estás a punto de llegar, o sea, que te ve muy pronto jugando con los más grandes, porque lo tienes todo para triunfar. Que lo diga el número uno del mundo, tela, ¿no? Sí, la verdad que es importante para mí, un poco de confianza personal, bueno, personal no diría, es un poco de confianza y saber que los demás también lo ven, ¿no? Al final yo obviamente creo en mí, y creo que estoy jugando, tengo un nivel suficiente para jugar aquí, pero necesito, pues necesitaré un poco de tiempo, todavía no estoy, así que imagino que necesito un poco de tiempo ahora mismo, pero la verdad que es importante, ¿no? Escucharlo también de otras personas que lo ven desde fuera, y nada, con ganas de terminar. Muy bien, pues nada, enhorabuena por todo lo de la semana pasada, y mucha suerte para lo que viene, y que caigan a más 58, y venga, hay un 57, ya puestas a pedir. Joder, eso sí quieres pedir, ¿eh? Muchas gracias.